El fumo bravo es un árbol de pequeño porte, llega a alcanzar entre los 6 y 12 metros de altura. Pertenece a la familia de las solanáceas. Se lo encuentra en Paraguay, norte y este de Argentina, Uruguay y sur de Brasil. En la provincia de Buenos Aires crece en el noreste, siendo común en la zona ribereña. Es un árbol heliófilo que crece en abundancia en las zonas de desmonte, con lo cual se lo conoce como una especie pionera de la selva misionera. Sus hojas son de coloración verde blanquecina, siendo su copa de ramas muy tortuosas y extendidas. Las hojas son simples y alternas, lanceoladas, de gran tamaño, con numerosos y densos pelos que le dan una textura felpada, con marcada diferencia entre ambas fases. Las inflorescencias aparecen en corimbos terminales. Las flores son vistosas, de color violáceo o lila, con estambres amarillos. Florece prolongadamente, aunque normalmente en primavera y verano. Los frutos son vallas globosas que crecen en racimos, de coloración verdosa en sus primeros días y amarillas cuando maduran. Las semillas son chatas y reniformes. Se utiliza como planta ornamental. Es muy útil para regenerar bosques talados. La madera se puede utilizar para elaborar artesanías. Se lo conoce también con otros nombres. Tabaquillo de monte, palo blanco, falso tabaco y cambará. En guaraní como caao betí y caachingí. En portugués como fumeiro, xoa, caixará y gravichinga.